A pesar de que el presidente López Obrador aseguró que el debate le pareció requete bien, la realidad es que la organización del Instituto Nacional Electoral dejó muchas interrogantes y sobre todo molestias sobre la mesa, en la de los candidatos principalmente y luego entre los mexicanos que tuvimos la oportunidad de presenciar este ejercicio democrático. Porque por más innovador que estemos empeñados en construir, el modelo de un debate está enquistado, enraizado pues en una suerte de discusiones y exposiciones de los oprobios de unos candidatos contra otros. Y por más prolíficos que sean los periodistas Denise Merker y Manuel López San Martín, por más preparados, ecuánimes y documentados que hayan abordado los candidatos, la realidad es que ellos, los presidenciales y todos, todos en general tienen su propio guión, su propia dinámica, llevan preparada su estrategia de guerra. Así que resulta inútil que el INE convoque a la ciudadanía a que envíe preguntas porque simplemente no van a ser contestadas y si lo hacen, lo harán de refilón, sin sustancia, huecos. Y si no me creen, ahí están cantados los temas en los que el debate debería centrarse. Salud, educación, combate a la corrupción, transparencia, grupos vulnerables y derechos de las mujeres. Pues, medítelo bien, ni Sheinbaum, ni Maynes, ni Galvez fijaron una postura sobre esas asignaciones en lo particular. Usaron los tiempos de réplica para las descalificaciones, la presunción de premios, la exhibición de fotografías incómodas y los recordatorios de sus vergonzosos pasados. Creo que el modelo del debate tiene que cambiar, sí, pero a uno más libre, uno que no tenga tantas ataduras. Finalmente, lo que el electorado está esperando es una discusión de visiones del país. En este caso, sí en temas puntuales, pero la realidad es que ninguno, en ningún nivel aspiracional, obedece. Las candidatas, sobre todo, acusaron que el formato del primer debate presidencial no dejó conforme a nadie. La candidata del bloque opositor, Xochitl Galvez, lo calificó como desastroso, en tanto, la banderada de la 4T, Claudia Sheinbaum, señaló fallas de producción y logística, justo porque hubo demasiadas preguntas de los moderadores, quienes impidieron profundizar en las propuestas. Así que había que replantear un programa más relajado en cuanto a la libertad de la exposición de ideas. Esto es Vertebral, y yo soy Ángel Carrillo. ¡Gracias!